Señores, ¿cómo saben? Quiero saludarlos. Estamos arrancando semana y hoy vamos a revisar lo que ocurrió en la colonia de Guadalupe, en la capital poblana. Resulta que una fuga en una pipa que transportaba gas provocó gran movilización policiaca, el desalojo de vecinos, el desalojo de una escuela. Le digo, hay todos los cuerpos de emergencia en ese lugar que fue cordonado, cerrado. Vaya susto que se llevaron los habitantes de ese lugar. Les voy a dar los detalles y también detalles de lo que pasó en Terocholco, en Tlaxcala. Ahora, unos sujetos llegaron a un hotel y acribillaron a varias personas, supuestamente después de una riña que se dio durante el carnaval. Vaya cosa, vaya circunstancia. Así que le voy a detallar esto también. Y también lo que dijo hoy el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina con el tema de la manifestación que ocurrió el viernes en la vía Tlisca. Y de esta garantizada, dijo, a libre expresión la manifestación, pero llamó a no sacar raja política a nadie y que el tema electoral no divida a los poblanos. ¿Por qué lo dijo el gobernador? Hoy se lo voy a referir. Y también la estrategia para las áreas verdes que ha ya dado resultados por parte del Ayuntamiento de Puebla. Hoy presentó los detalles y también se lo vamos a referir. Y el presidente de la República sigue, mire, malito, sigue con infección en el ojo, sigue con el ojo hinchado. Así salió en la mañanera. Dice que no ha cedido la infección. Él le pone un nombre muy singular, el tetiopiche, dice el presidente. El asunto es que así están las cosas hoy en este arranque de semana. Lunes, que mira, alegrese, porque estamos a nada del miércoles, que es mitad de semana. Y ahora usted dice, oye, pero estamos arrancando semana, sí. Pero el miércoles, que es mitad de semana, también es 14 de febrero. Pero vaya coincidencia, vaya cosa. También es el miércoles de ceniza. Así que vaya preparando los obsequios y usted vaya dando todo en este lunes. Un saludo en vivo en unos momentos.